Este martes podría pagarse la primera quincena de octubre si gobierno estatal deposita un anticipo de 99 millones de pesos de recursos ordinarios que por aportación quincenal aún debe a la Universidad Michoacana y que es el monto que espera Tesorería Nicolaita para hacer el movimiento de la nómina, ello tras de que no hay recurso ordinario y de que este lunes no llegó el depósito gubernamental a tiempo. El rector Medardo Cerna González confirmó en entrevista que no hay nada aún seguro por lo que aún espera que caiga el depósito de ese monto en efectivo que se precisa para pagar a empleados y profesores tanto en activo como jubilados. El contrato colectivo de los sindicatos, tanto SUUM como SPUM, establece que el pago se debe dispersar poco después de las 10 horas de la mañana en fecha de quincena, pero hasta la una de la tarde no se había registrado movimiento en Tesorería Universitaria. Cerna González dijo a los reporteros haber platicado de este requerimiento, de estos anticipos que por este recurso aún debe el Ejecutivo y que fue solicitado puntualmente por rectoría hace semana y media y lo cual se habló con el mandatario Silvano Aureoles y que corresponde a octubre, noviembre y diciembre y hace un total de 204 millones de pesos, pero no ha habido respuesta aún. El jefe Nicolaita hizo votos porque este retraso no se alargue hasta la segunda quincena de octubre y comience así el caos en la máxima casa de estudios, ello tras apelar a la comprensión de los sindicatos SUUM y SPUM, luego de que los empleados anunciaron movilizaciones ante esta falta de pago y los profesores paro en espera del pago. Teresa de la Torre, Respuesta